Aunque en las últimas semanas no se han registrado lluvias, la Coordinación de Gestión del Riesgo de Ocaña sigue atendiendo a las más de 400 familias que se vieron afectadas durante la temporada invernal. Vemos que nos ha dado una tregua el ideal en el municipio de Ocaña, en el caso de las lluvias han disminuido constantemente, vemos que ya tenemos grandes afectaciones hasta el momento, pero sí que en la presente de la invernal nos ha dejado hasta el momento 400 familias danificadas, lo cual estamos trabajando articuladamente con todas las instituciones del municipio de Ocaña para poder dar una respuesta oportuna y eficaz a sus necesidades. Asimismo entregó recomendaciones a los ocañeros de no bajar la guardia. El de no bajar la guardia en esa temporada, sí, de diciembre, el de tener en cuenta que a pesar de que las lluvias hayan disminuido no podemos nosotros bajar esa guardia que tenemos fue entre la presente de la invernal, entre los deslizamientos de tierra que sientes que se nos pueden presentar en los diferentes afluentes del municipio, como también pues en esta época de diciembre, recordarles a todos los habitantes del municipio, tener muy bien las instalaciones elécticas, evitar cualquier cortocircuito, ya lo ves, incendios en sus viviendas, productos de las instalaciones navideñas que pueden, que se presentan en el municipio y que se están instalando. Expresó que los organismos de socorro están en alerta constante para atender oportunamente las emergencias que se puedan presentar.